Ok, para mi chicharrón con chile tengo tomates, cebolla, ajo y chiles. Eso es al gusto, ok? Lo serví y los voy a licuar. Ok, allí voy a echar mi salsa, solo tiene cebolla y poquito aceite. Aquí tengo este chicharrón, yo lo voy a despedazar lo más que pueda. Este chicharrón lo traje de Tijuana, ok? Ustedes pueden usar de su gusto. Ok, para salar yo solo le voy a echar un nor, ok? Nor de pollo. Ok, miren, ya agregué el cubito, ok? De pollo, de nor de pollo. Ok, miren, yo así hago la tortilla. Pongo una bolsa y le pego. Le voy pegando y si el tipo de darle vueltas, le doy vueltas. Así formo mi gordita, hasta que me quede. Hay quien las hace con la mano, todo. Yo no puedo, así que cada quien le busque la forma, ok? Es al gusto y como puedas, ok? Ok, miren, primero yo la pongo dos vueltas en el comal y luego aquí la frío. Yo esta cazola la uso para temperaturas altas. Ya ven que está fellecita la pobre. Y la voy a freír, ok? Si tú la quieres solamente en el comal, pues ya depende del gusto, ok? Ok, miren, ahí ya volteé mi tortilla. Después, como ya les dije, se viene a freír. Disculpen los gritos de mi niña. Miren, ahí les enseño otra vez como le hago. Ok, bien. Tú donde sientas que está grueso y le vas dando, o se las puedes hacer con la mano sin ocupar este truco, pues, mucho mejor, verdad? Cada quien. Ok, así miren. Miren, en este punto ya se infló. Yo la voy a sacar, la voy a abrir para echarle el guiso, ok? Así la voy a abrir, miren. Como se duran, se pone dura. Yo la voy a hacer de chicharrón, ya depende del gusto, ok? Aquí esta la voy a rellenar de chorizo. Aquí no les gusta con tanta comida, ya depende, verdad? Cada quien cocina, como les dije, agradando a su familia. Y así les voy a ir poniendo aquí. Hasta terminar con todo, ok? Ok, y esta la voy a rellenar de pollo. Así. Y esta la voy a rellenar de chicharrón. También voy a hacer de chicharrón con frijolitos. Así. Y así es como quedan mis gorditas, la verdad que quedan súper deliciosas. Se las recomiendo, la verdad, muy ricas, muy ricas, crujientes, un sabor diferente. Prueben. Hasta luego, Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo. Bye, Dios los bendiga.